Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Death Stranding. ¡Nos callamos! Bueno, pues teníamos que ir en el anterior vídeo, llegamos a esta plataforma, dejamos la moto por aquí. Supongo que ya estará cargada. ¡Uf! Vamos, muy rápido. Usar vehículo. Vale, hemos empezado regular. Vale. Vale. ¡San! Veo que has llegado al lugar designado. Bien. Ahora, prepara. CQP y selecciona buzón. Construye uno donde te indico. ¿Cuál era el CQP? Aquí, vale. CQP y buzón. Equipar. Buzón. Generador, torre de vigilia, puentecimientos, buzón. Construimos el buzón. Ahí lo tenemos. Perfecto. Saltamos todo automáticamente. Vale, cogemos la moto. Bien hecho, Sam. ¿A dónde quede? Un buzón estupendo. Accede a él y selecciona taquilla pública para compartir carga y equipo con otros portadores. Deposita una escalera y un anclaje de escala. Taquilla pública. No me deja, ¿no? En privada. A ver, vamos a hacerle caso. Si no, no nos vamos a enterar. A ver. Llevar a la espalda. Hacer entrega, taquilla privada. A ver un segundo. El menú. ¿Menú de carga? No, eso es para usar el vehículo. El menú de... Joder. Los controles. El tema es que estoy jugando a varios juegos a la vez. Y lo que te hace... Vale, resinas. Las dejamos. Cargar en moto. Secupe, cargar en moto. Aerosol, cargar en moto. Secupe, cargar en moto. Vale, poco más. Confirmar. Vale, nos subimos. Porque está de pie, ¿sí? Bueno, vamos a ver un segundo. Sam está ahí. Encargos disponibles cuatro. Venga, vamos a ir. Ahí estamos. ¿Cruzamos el lago por aquí? Vamos a intentarlo. Vale, no. A ser que no. Vale, vale, coge rápido. Mantén el equilibrio, pero coge las cosas. ¿Y la moto? No me digas que ya hemos perdido la moto. No me digas que hemos perdido la moto. Vale. No me digas que hemos perdido la moto, ¿verdad? No me digas que hemos perdido la moto, ¿verdad? No. A ver un segundo. No. Escalera. Vale, escalera. vamos a cogerla vamos a ver si de aquí al otro lado podemos cruzar vale, no, va a ser que no vale, pero por ahí seguro que sí se ha desmontado abandonado vale aquí sí vale vale, perfecto pues nada, va a ser una caminata vamos a salir corriendo a ver dónde nos lleva esto vale, un segundito vale, hay que coger ya para la derecha me gustaría que pusieran ya una de las músicas que tanto nos gustan o poder coger algún vehículo vale, vale, vale vamos a intentar subir por acá aunque lo veo difícil vale en el 1 y y lo se puede atar enemigos anclaje de escalada soltar cuerda a ver recuperar cuerda vale, a ver qué podemos hacer con eso pues no, estamos aprendiendo mucho en este vídeo estamos aprendiendo por las malas es decir hemos perdido la moto hemos visto que el anclaje funciona solo desde arriba y espero que no nos pase nada más ya tenemos bastante se acaba de guardar la partida ostras ostras venga un manchino vale, a ver qué son esos puntos luminosos a ver, aquí vamos el terminal podemos hacer entrega carga perdida vale no confío ok a ver, a ver hacer entrega entrega carga perdida esta es la carga perdida confirmar comando confía a otros por toda la carga pero no se puede devolver los caminos se vuelven carreteras Sam ves tus huellas cuentan tu historia si fueras un espía de misión habrías fracasado pero no es así así que enorgullécete de ellas demuestran que existes sigue dejándolas que la gente sepa que estás ahí dales valor para volver a unirse al expandir la red y ayudar a tus compatriotas refuerzas los lazos que nos unen e iluminas una senda que seguir gracias por el ánimo macho lo necesitaba bueno nos ayudó a cruzar el río más rápido más riachuelo más riachuelo aún vale ya vale no de riachuelo estamos por llegar vamos a entrar 3-1-1 analizando analizando y verificando y autorizando bienvenido a capital en otra ve al centro ok volvemos al comienzo de todo esto descontaminando traje todo bien hola san forter frises home feed home san mam me ha dicho que ha completado el arma contra los EV los prototipos del diseño son parte de tu próxima entrega es un envío de suministros para la gente de port not city port not city está lejos del territorio de los EV pero las armas les vendrán bien si se acerca alguno así la gente tendrá los medios para poder defenderse cuando salgan de los límites de la ciudad el envío también incluye diversas medicinas además de esperma y óvulos humanos estos especímenes son esenciales para mantener la diversidad genética ya que los donaron civiles que viven fuera de los grandes centros de población podemos aprovechar las propiedades temporales del quiralio para que sigan siendo viables en tiempo que sea preciso cuando se profese el envío conecta el cupido cuando lo hayas hecho toda la región estará integrada en la red viral después tendrás que ir a lake not city así que también hemos incluido suministros para los de allí obviamente para llegar tendrás que cruzar el largo que hay en medio los detalles estarán en un segundo encargo que tendrás que aceptar sin duda será el encargo más largo hasta la fecha asegúrate de tener lo necesario toma ya aceptar encargos ok aceptamos el encargo eso es equipala y se consumirá progresivamente vale tuve que usar lo que tenía a mano al menos así es como funcionan quien sabe quizás seas la primera persona que mata pero aunque funcionen si usas demasiada te provocarás madre mía dos granadas y una bolsa de sangre confirmar aceptar llevar toda la espalda toda la espalda toda vale vamos bien salir ok y ahora quiero hacer las entregas también vale vamos a hacer las entregas también necesarias carga perdida me la tengo que llevar hasta ahí vale ya nos hemos deshecho vale reclamar materiales reciclar creo que no podemos reciclar casi nada fabricar equipo tampoco tampoco vale descansar en sala privada vamos a descansar saltamos una duchita Sam se lo merece Sam querido Sam vamos a descansar Vale, bolsas de sangre, qué mala postura para dormir, ¿no? Buenos días, Sam. Fin de donación de sangre. Gracias por tu generosidad. Vamos a saltar esta parte que ya la hemos visto muchas veces. Otra de nuestras, ¿no? La llamamos así porque contiene, comparada con el cadáver... Venga, al grano. Vamos a darnos una lucha. Vale. Vale. Somos un puto experimento. Y... examina, está ante equipo, ver cómo está bebé o nos vamos ya. Nos vamos ya. Nos vamos ya que tenemos un largo viaje. Vamos a saltar todo que ya nos hemos visto bastante en los vídeos. Hecho a esto. Este es el aspecto que tenía el mundo hace cientos de millones de años. Solo había un gran continente. Y... ¿Sabes lo que es esto? ¿La luna? Pronto te enseñaré la de verdad. Lo prometo. Podrás explorar ahora el ancho mundo. Podrás ir allá donde quieras. Incluso a la luna. Toma ya. Vale, saltamos. Vamos cargaditos hasta arriba. Vamos a ver en el mapa hacia dónde tenemos que ir. ¿Sab? ¿Quieres hacer un experimento con granadas hemáticas? A ver. ¿Podrías echar un vistazo? Vamos a ver. Vamos a mirar un segundo. Torre Vigilia. Tal descanso. A donde tenemos que ir. las víctimas del ocaso datos enlaces puente enlaces puente, encargas comprueba ajuste de encargos vale, entonces mi destino es aquí colocar marcador y así nos espera un largo viaje vale, aerosol genera buzón vale vale, a ver si podemos coger un coche vale 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 ¿por qué no podemos coger un coche? vale vale, vamos a soltar todo vale 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 ¿qué acabo de hacer? vale, otra vez vale, todo esto soltar 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 confirmar Confirmar. ¿Y por qué demonios no puedo? No puedo llevar el coche. Qué decepción. Tampoco. Vale, ahora vamos a ver cuál es el trayecto. Parece que hay un camino por aquí. A ver cuánto tardamos en llegar allá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tener Dooms te ofrece ventajas que la mayoría no tienen. Pero por muy hábil que seas, ahora también estás en Pritches. Una organización con expertos en diversos campos y todos dispuestos a ayudarte en lo que necesites. Cuenta con nosotros, Sam. Pide lo que necesites. Vale. Bien. Pues necesito una moto, macho. ¿Cómo se lo pido? Que alguien me lo diga. Un segundo que quiero verificar. Por ahí había mulas, el bus. Unico adelante, vale. Vamos a seguir el arroyo. Pero en realidad sí, necesito mi moto. Y ya me podría imponer una musilla de las guapas. Y ya me ha ido. ¡No! ¡Ah! ¡No! Se me caí. ¡No! 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 Creo que hay que rodear la montaña, ¿no?, para atravesarla. Vamos a rodearla. Bueno, si Igor nos ha construido aquí una... Si Igor nos ha construido aquí una escalera, un puente, pues habrá que cogerlo. Uy, la lluvia. A ver cómo llegamos nosotros por ahí. Un trabajo duro, ¿eh?, el de Sam. Vale, tenemos una escalera. Cortese a Igor. Vale. No pinta bien. Agarramos cuerda. Y subimos. A ver qué nos depara aquí. A ver un segundo, estamos llegando aquí. Gracias, Igor. Habrá que rodear la zona. No te has hecho. No te has hecho. Vale. Vale. ¿Cómo se utilizaban las granadas? Aerosol. ¿Dónde estaba la granada que nos vieron? Ahí está. No puedo. Aquí hay allá. ¿No? Tranquilo. 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 vale, hay que salir de aquí vale, hay que salir de aquí carga arriba, carga arriba, cógela vamos, fuera, fuera ahí vale, vamos a probar ir por aquí no hay salida no me digas eso no me digas que no hay salida una ballena o no sé lo que es este capítulo está costando de entender no me digas no me digas ostras no me digas no me digas ¡Suscríbete! ¿Hacia dónde? Nos queda un buen camino por aquí, ¿eh? Guau, pero es que algunos paisajes son preciosos, ¿verdad? El nivel de estrés de tu BB aumenta. Recuerda, si sufre un ataque autotoxético, no podrá ayudarte a detectar a los CV. Para calmarlo, no te muevas bruscamente y aléjate cuanto puedas de los CV y de otros amenazos. ¡No! 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 Vale, bebé, está relajado ya. Ostras, Pedri. ¿Y qué hago aquí? ¿A dónde voy? Se puede rodear esto, ¿no? 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 Venga. Tú manténgala. Venga. ¡Jol, cierto! ¡Madre mía! Es titánico esto. Vamos, Sam, tú puedes. ¿Has dicho algo? ¡Madre mía! Me las estoy jugando por esa gente que no veas. Una clavija de estas. ¿Vale? Voy bajando, bajando. Bajando. Soltar cuerda y para abajo vamos. No pierdas el convivio. No lo pierdas. Vamos allá, campeón. Grande. Qué grande. Que salgo que salgo. ¡Cece! ¡Padre! ¡Cece! ¡Por favor! ¡Brap! ¡Cece! ¡Por favor! ¿estás cuidando a tu bebé? sí, lo mejor que puedo vale por favor que esté la moto ahí dime que está vale, lo de las granadas y tal eran prototipos por eso no lo pude utilizar ya me acuerdo tengo que estar atento vamos a ver Vale, aceptar encargos, no Fabricar equipo La moto no la puedo fabricar, ¿no? Pues vamos a descansar un rato En sala privada Saltamos esto Dormimos un rato Y nada Buenos días Vamos a darnos una ducha Que no tenemos muy buena pinta Venga, señor Que no quiero verte todo el rato en la ducha ¿Qué haces bajando la cama? Vale ¿Y ya nos podemos pirar? Sí, ya nos vamos Ya nos vamos No vamos, no vamos Vale A ver Una cosa así vamos a cambiar Y es las zapatillas Que tengas buen día Vale Vale La moto no disponemos de moto A ver Hay que ir para allá A la izquierda Fin de restricción Nos queda una buena caminata Todavía Sam Soy Arnauz Vale Vale Organizar carga automática ¿Qué quieren ¿Qué quieren tío? Déjame en paz Tu amigo Y camarada De Dooms Nuestro infortunio Comenzó con la playa O más concretamente O más concretamente Al descubrirla La vida tras la muerte Era el campo de estudio De la religión Y la filosofía Pero al descubrir La muerte se volvió Algo tangible Analizable Los vivos Recorrieron Las orillas De la otra vida Y los muertos Los entes varados Empezaron a volver Y luego llegó Dooms Y un montón de teorías Avanzadas De físicos Y psicólogos Desesperados Por explicar Este nuevo Mistério Del mundo Los síntomas Se categorizaron Y se estratificaron En niveles Pero los repatriados Como tú Sois de lo más peculiar Os merecéis Una clasificación Propia Los especialistas Se habrán dado De tortas Por echarte Un vistazo Me pregunto ¿Qué encontraron? A ver Vamos bien Pero ¿Para dónde Tenemos que ir? ¿Hay que cruzar El río Por ahí? O O ¿Qué lo qué? Me da que hay que ir por ahí Vamos a ver Si cogemos La escalera Sí Vale Vale Ya no tenemos Ninguna escalera No tenemos escalera No la tenemos que jugar No Pero jugárnosla tanto Me parece que Es un sencillo A ver ¿Qué podemos hacer? Vale Pero puente Sí Se puede construir Un puente ¿No? A ver Vale Estructura Fuente Fuente Vale 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 Se está construyendo El puente En 10 segundos Tenemos el puente Construido Este trasto No va más deprisa Fuente A ver Veamos Menud estructura Completar estructura ¿Qué podemos hacer por aquí? Hay menos agua por ahí Se está construyendo Venga, venga, ya esta, pudimos frotar. A ver, a ver, nuevo calzado. Estamos yendo en buena dirección, bueno, más o menos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, por la piedra no podemos resbalar. Es lo bueno. pero como nos caiga ni la tengo en esta pupa vale por ahí y por ahí ah 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 Reventadísimo lo tiene Reventadísimo Juguetes Reventadísimo Reventadísimo ¡Mapaste de esto! ¡Mapaste de esto! Vale Pero ya no me has acompañado ni la música Ni nada Ahora sí, ¿no? Ahora sí nos ponen la música Allí es donde hay que llegar Y la música no aparece Vale, pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo No, pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo, quedan 10 metros de cuerdas Hasta el final Y ahí nos soltamos 6 metros 4, 3, 2, 1 Y soltar cuerda No ha bajado todo eso Ahora solo tenemos que ir ahí Vale, pa' abajo Vamos a salvar Vale Eh Vale 98 98 Vale Vale No, este juego es un sufrimiento Este juego es un sufrimiento Hasta aquí quedo Hasta aquí quedo Hasta aquí quedo Se sufre Se sufre Se sufre Se sufre No, este juego es un sufrimiento Se sufre que dura vida tiene Sam Quiero un vehículo que me haga todo esto mucho más fácil las armas se bloquearán durante la visita carga verificada Bienvenido a Port North City, ve al centro de distribución un montón de coches pero ninguna moto ¿Esto quieres con una promesa de que los vamos a marchar o qué? Hacer entrega de la carga solicitada, dale Entregar la carga actual Suprimir Entregar por favor, te envían a ti solo para hacer el trabajo de varios Tú solo para hacer el trabajo de varios La carga está perfectamente La verdad, menuna hazaña Quiero curar eso ¿Ahora sí entonces? ¡Vamos a sacar el orden de adhesivador! ¡Ahora sí, ya! Claro, nos vamos a tomar, despejemos ¡Pues por aquí lo dejamos! Salto automático Siguiente Y qué más también ¿Así que has venido a introducirnos en una nueva era quiral? ¿Así que has venido a introducirnos en una nueva era quiral? Sí. ¿Todo bien? Claro, adelante. Llevo esperándolo una eternidad. ¡Saltar! Oye, pues no parece tanto ahora que lo veo así. No parece tanto. El pequeñín. Es como el mío. ¿De dónde lo has sacado? Sí, lo sabría decirte. ¿Quieres saber lo del tipo bajito que vino con la cápsula? ¿Y quién te ha dado la cápsula? Igor, de eliminación. Mi hermanito. ¿Entonces te ha dado uno de estos sin más? ¿Por qué? Estuve con él, al final. Estábamos moviendo un cadáver y se armó la borda. E.V. por todas partes. Y uno lo enganchó. Me dijo que lo cogiera y huyera. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es tu historia? ¿Consigues superar una catástrofe así y sigues haciendo el mismo trabajo? Vale. Ha sido un largo camino, supongo. Cuida bien de ese pequeñín. Pertenece a la expedición. Aquí. Muy bien. Deberías llevarte esto también. No sé de nadie a quien le venga mejor. Bueno, saltamos. ¿Quién nos ha dado? Resignas... Usada. Sam, lo has logrado. Port Knot City vuelve a la red. Esta comunidad es parte de las UCA. Sus datos, nuestro saber compartido. Con el tiempo y con varias impresoras quirales, podrán construir barcos. Y algún día, las aguas volverán a ser nuestras. Y todo eso gracias a ti. Aunque lo que viene detrás no siempre es bueno. Las ciudades que se unen a las UCA son un objetivo terrorista. Pero tenemos que aceptar los peligros. Y seguir adelante. El resto de Estados Unidos te espera, Sam. Estoy deseando que des el primer paso y los conectes a la red Quiral. Sé que puedes llegar allí. Vuelve a unirnos. Gracias. Otra C en las UCA, ¿eh? Entonces, ¿pretendes cruzar el lago hacia el oeste? Sí. ¿Hay algún barco? No. No desde hace años. Los terroristas se llevaron todo lo que flotaba. Solo está la embarcación de un mensajero privado. ¿Mensajero privado? A ver... ¿Raya Il Express? Esa es. He hablado con su representante. Cargarán algunos de los suministros que nos has traído en su bote. Seguro que en Lake Nod se pondrán como locos cuando vean que alguien llega al puerto. No suele pasar. Ve al puerto cuando estés listo. Está fuera del centro de distribución. No te preocupes. En Port Nod nunca llueve. Puedes descansar en tu sala antes de partir. No te preocupes. ¡Gracias! ¡Te agradecemos! ¡Agracias! ¡Agracias! Si. Tenemos que construir unas nuevas botas. Unas cuantas cosas tenemos que hacer aquí. Está reventado el pobre Reventado Saltamos Nos damos otra duchita Episodio 2 todavía Vale, superamos todas las cinemáticas Y salimos Salimos para el terminal Para recoger lo que necesitemos Recoger Te he traído un astronauta La humanidad es inoparable Viaja al espacio Soldrás enseguida Y en cuanto todo esto acabe Te voy a llevar a donde quieras Vale, salimos Siempre tenemos Memorias del bebé Hacer entrega de cargas perdidas Confirmar Vale, reciclar materiales Por reciclar Las botas las reciclamos Incluso las que llevamos Reciclamos Las bolsas de sangre no El CQP no Las resines también Reciclamos Reciclamos Confirmamos Confirmamos Producir Fabricar equipo A ver Una escalera Sí La necesitamos Uno, dos y tres Con dos vale De estos tenemos Uno, de estos cuatro De estos tres Botas Cuatro Y de armas Vale, confirmamos Espalda, espalda Poner carcado Poner Y dar a espalda He pedido organizar todo bien Confirmamos Gracias por tu contribución Botas Llegar la espalda Llegar la espalda ¿Qué más tenemos para aquí? La sala de staff Vale, si había más trabajo o algo No, aquí A ver a dónde tenemos que ir ahora Ve al puerto Que tengas buen viaje Vamos al puerto Pues señores y señores Yo creo que Vamos a ir Porque me caí Me caí Me caí ¿Qué? Vamos ¡Viva! Me llamo Higgs, como la partícula divina que impregna toda la existencia. Ah, sí que fuiste tú quien lo arrastró a esto. Todavía dando guerra. ¿Qué pasa? Bridget Strand ha muerto. La última presidenta de Estados Unidos muerta e incinerada. Y han elegido a la hija para que ocupe el puesto de la madre. No funcionará. No está hecha para la política. No te preocupes, la encontraré. Lo mantendré a salvo. ¿Sabes? Al final he terminado entendiendo la verdad del Death Stranding. Hay muchas cosas que la gente desconoce. La chica, por ejemplo, no es como nosotros. Los Dunes no son lo suyo. A ella le va más la destrucción a escala mundial. Una entidad de extinción. Cuesta conectar con la gente cuando no les puedes dar la mano. Por suerte, tengo una buena conexión con el otro lado. ¿Tú? Tú ya no eres el puente. Yo estoy vinculado a todo, a este mundo, al otro, y a nuestro dulce ángel de la muerte. ¿Ahora? Eu no los... Bahía, piñas, poesía, ireme. No! Siu! Tú estás en el menú. Solo hace falta un pequeño vacío para hacernos pedazos a todos. ¿Qué te parece? ¿Estás cansado de luchar? ¿No es lo que has estado esperando todo este tiempo? ¿El fin? Un ganado. Pues señores y señores... Atención, Sarum. Según la evaluación de daños, un solo vacío destrozaría por completo Port Non-Civil. Con que un solo EV se topara con un civil sería suficiente. No podemos permitirlo. Ocúpate de ese EV de inmediato. Y todo me ocupe. Y todo me ocupe. Disse la papeluran que fuera una pelea al غero 5 y que nos cerrete. Ajá. Ah... oh, y? Oh, mi... Oh, mi... Oh, mi... Oh, mi... Oh, mi... Oh, mi... Añá. Oh, mi... Oh, mi haony. Oh, mi haonyo. y no y y y y huirnos, no te vienes por ahi es que no se que se supone que tenemos que ver aqui la verdad ah que si hay un panel asi que no se quea pego y que asento y que asento y que asento m Por aquí sí podemos llegar allá. No, 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 no. Vale, 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 vale. ¿Y cómo escapo? ¿Qué le hago a él? Vale. Y aerosol, aerosol reparador, constricción, monster beber y nada más. ¿Cuál es el baile? No, 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 no. ¡Aleas la rasga! ¡Vamos a la mirada! ¡Aleas la mirada! ¡Aleas la mirada! ¡Aleas la mirada! ¡Aleas la mirada! ¿Y cómo me detengo? ¿Y cómo me detengo? ¿Y cómo me detengo? Ahora ya no puedo volver. ¡Gracias! 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 ¿Qué puedo hacer yo? ¡Gracias! 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 Lo dejamos por aquí. No tengo ninguna opción. Así es. ¡Hasta luego!